Fuerza Rayos Pasión Rojiblanca ¿No era como un partido que se te antojaba jugar? Sí, claro, también obvio Era un partido que quería jugar Pues algunas cosas no jugué Pero bueno, esto ahí es para el momento Que me quiera elegir el profe y estoy dispuesto ¿Cómo calificas la victoria? ¿Hoy fue un partido sencillo? ¿Así pareció de repente? No, pues a lo mejor por el resultado Puede parecer que fue fácil Pero León fue un equipo dinámico La verdad pues hicieron su trabajo Gracias a Dios nosotros fuimos contundentes arriba Y eso fue lo que nos ayudó a salir victoriosos ¿Cuál fue la clave Rubén para que en este caso se llegue a la victoria hoy? En una plaza que históricamente se le ve complicado Pues yo creo el trabajo en equipo Porque pues ahora sí todos fuimos hacia el mismo lado Todos estuvimos apoyándonos Y la contundencia arriba fue la que nos ayudó mucho ¿Qué tanta presión existía y traían ustedes Después de los tres partidos primeros que habían disputado Sin tener victoria y por supuesto también Apenas con haber anotado un gol? Pues sí había una poquita presión Más que nada en nosotros Porque pues el partido pasado se jugó bien Pero no se habían conseguido los goles Y ahora en este pues salimos con calma Que fue lo que también nos ayudó La que fuimos contundentes arriba Y el apoyo de todo el equipo Que fue lo que nos ayudó Por ahí también se hablaba mucho del cese de Nacho en Brice Después de los primeros tres resultados Como te lo comentaba Hoy sienten alivio ya de cara a la siguiente jornada Pues por supuesto puede trabajar de una manera mucho más tranquila Sí, claro Pues después de este resultado Más que nada de seguir trabajando Para ir sobre la misma línea Y pues que los resultados los vayamos trabajando Los partidos que se vayan dando Y nosotros estamos respaldados Con el cuerpo técnico Y ellos también de nosotros ¿El resultado de 4-0 Quizá es parámetro para ver Para qué está Necax en este torneo? ¿O es quizá alguna Juntos partidos Me decía el mismo Chavo Díaz Que los equipos no esperan pasar? No, pues yo creo que es un partido Que todos queremos en cada fin de semana Pero pues el rival también cuenta Yo creo que ahora sí que es acierto y error Y ahora tuvimos mucho acierto en el partido Muchas gracias Pasión Ruki Blanca